para determinar que la concentración plasmática va siendo inversamente proporcional al filtrado. ¿Alguna vez alguien se ha tomado la tretenida? ¿Algún examen de rutina o algo? ¿No? Normalmente los libros mencionan que una persona, un varón normal, una mujer promedio, andará entre 0.5 y 1.2 milígramos por decilitro, pero eso varía, ¿verdad? Varía mucho de acuerdo a la constitución física y de acuerdo a si se están refiriendo a anglosajones, ¿verdad? O si son latinos. E incluso se ha estudiado tanto esto que existen fórmulas específicas para los pacientes asiáticos, hay fórmulas específicas para los latinos y hay fórmulas específicas para las etnias, los indios Apache y toda esa gente particular, cuyas constituciones son muy diferentes a los anglosajones y a los europeos. Entonces, aquí vemos la concentración plasmática de hiulina que íbamos a ocupar, o sea, eso se le ha inyectado al paciente, prácticamente cuando llegó al túbulo, cuando llegó al corfúsculo renal y se filtró, luego pasó al túbulo y prácticamente se excreta, ¿verdad? Aquí ustedes tienen que tomarse el tiempo, tanto porque lo van a revisar en la guía de discusión, lo vamos a hacer, cómo se tiene que dar el tiempo, cómo se va dando esta sustitución de elementos para que al final concluyamos que el volumen o lo excretado es igual a lo filtrado, ¿sí? Este es el esquema que sale en su libro, ahí nos ponen el ejemplo que ocupan cuatro cargas de hiulina y esas cuatro cargas de hiulina, por una fórmula que existe por ahí, al filtrarse y al pasar por el túbulo, al final representan siempre la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? O sea, lo que entra, sale. Pero como les digo, hiulina adquiere muy caro y muy difícil. Tenemos un ejemplo. La creatinina plasmática de este paciente es 1.8, 1.8 por 100 cc de plasma. Han medido la creatinina en la orina y han determinado 1.5 en 100 mililitros de orina. Y este paciente orinó 1.100. ¿Qué opinan de estos 1.100 que han orinado? Poco, normal, alto. ¿Cuánto dijimos? ¿Cuánto dijimos que es lo que esperamos? El primer. El primer, como mínimo. Si ustedes se fijan, la creatinina plasmática está ligeramente elevada, ligeramente elevada. El hecho de que el paciente no tenga esos valores ya nos tiene que dejar en el dicho algo, ¿verdad? Por regla general, cuando uno ya está en la vida hospitalaria, en la vida clínica, mujer y hombre abajo de 1. E inclusive la mujer tiene que estar mucho más abajo de 1.8. Y esos son los valores que nosotros consideramos bien. Entre 1 y 2 ya son llamadas de alerta. Habrá una enfermedad sistémica. Hay algo que está dañando los procesos normales del riñón. Y si ya es arriba de 2, se considera que ya hay riesgo cardiovascular importante. Hay metabólico importante. Entonces, en base a este ejemplo vamos a calcular la depuración de creatinina y cuál es la tasa de filtración. Si sustituimos todo en la fórmula, ¿verdad? La concentración urinaria, el volumen urinario entre la concentración plasmática, al final tenemos que esta sustancia tiene un aclaramiento del 92 litros por día. Aclaramiento o cleres de creatinina es lo mismo que tasa de filtración glomerular. Al final son iguales. Son lo mismo. Cuando llevamos y le decimos al paciente, le vamos a hacer la depuración de creatinina, nos referimos a que estamos determinando su tasa de filtración glomerular. Estamos viendo qué tan lejos o qué tan cerca está de los 125 ml minutos de los que hemos venido hablando. Entonces, en ustedes yo esperaría eso, que su tasa de filtración glomerular sea 125 ml minutos o por ahí. ¿Sí? Si está abajo, si ya hablamos que tiene tasas de filtración de 50 ml minutos, ya hablamos de enfermedades renales. Y ya existen las tablas y ya existen los valores en los cuales nosotros vamos a decir, esos son los estados antes de diálisis y esos ya son estados de diálisis. Ya existe eso. ¿Verdad? Entonces, al final la tasa y el aclaramiento son lo mismo. Cuando la tasa de filtración, más bien, cuando la filtración en el glomerular cae, la creatinina sube. Tienen una relación inversa. Y por eso es que nos sirve a nosotros de marcador de enfermedad adrenal. ¿Sí? Porque van a la inversa. Tal vez, ustedes andarán por un punto 6 con una tasa de filtración de 125 ml. ¿Sí? Vamos al mismo tiempo. Pero un paciente que tiene una concentración de creatinina plasmática de 10, que nosotros le mandamos un examen de sangre y le encontramos de 10, significa que su tasa de filtración glomerular ha caído mucho más abajo de la mitad. Significa que este paciente está al orden de iniciar la terapia de sustitución renal si es que no hay una condición en la que ya se america. Para eso nos sirve. Y por eso es que la creatinina es más utilizada en nuestro ambiente y en nuestro medio. Por la facilidad que nosotros tenemos de medirla y por la facilidad que tenemos de interpretarla. No hay domingo entonces. Los dos casos. Los estudiantes de medicina tal como usted, con una creatinina 0.68 y una tasa de filtración glomerular de 125. Aquel paciente que ya inició terapia de sustitución, tiene una relación inversamente proporcional. ¿Sí? A mayor creatinina plasmática, menor tasa de filtración glomerular. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? La clase ya está subida. Por favor, dense el tiempo de leer sobre el mecanismo de contracorriente. ¿Verdad? Que quizás es la parte más alta de esta semana. No. Gracias. Gracias.